Bueno, en ese sentido, Maestro, déjenme decirle que ciertamente sí ha ido incremento las denuncias de varios ciudadanos que se han apersonado a esta fiscalía en relación a ese tipo de delito que se ha ido cometiendo y en las últimas semanas, sí, una espanta de denuncias y la población debe estar alerta con lo que está sucediendo. ¿Cómo que hacen las estafas a través del banco? Bueno, no sé en ese sentido qué está pasando, si hay alguna debilidad, si hay un hackeo al sistema bancario, no sabemos todavía porque eso es algo interno del banco, pero el ciudadano siempre denuncia que fue objeto de un crédito del cual ellos nunca tienen conocimiento y luego, pasados los días, es que se les notifica a ellos vía su correo electrónico de que tienen ese monto pendiente por pagar y cuando se acercan al banco, que ellos están investigando esa situación, el banco lo envía a la fiscalía a interponer su denuncia.